Hola, yo soy Menú Viola y estoy acompañadísimo aquí de... El Rey Ruiz Los dos estamos, vinimos hasta aquí hasta West Palm Beach, rapidito hoy para mandar todo lo que se recaudó en donaciones para nuestra querida isla de Puerto Rico La idea surgió de nuestra disquera Top Stop Music Nos pusimos todos de acuerdo con Mare y Bianca al frente de esta idea de recoger donaciones todo lo que se pudiera Gracias a Dios que pudimos reunir bastante para ayudar un poquito Es un granito de arena porque son muchas las necesidades Pero estamos felices Después que ellas me llamaron para hacer todo esto Pues yo quise, como es gran amigo mío Hice todo el amor que siente por la isla de Puerto Rico Que el Rey se incorporara con nosotros Definitivamente Hay que decir que sí, 100% Ayer acabamos de grabar una canción en la cual va a salir pronto Y todo lo que es el recado de esta canción que hicimos ella y yo O sea, dedicada a Puerto Rico Se va a donar a lo que es la causa de Puerto Rico Estamos... Quisiéramos hacer mucho más Quisiéramos tener las posibilidades de ir No sé, rodearnos con todo Puerto Rico De una forma u otra No sé, a asomarnos aunque sea A aportar un poquito más de lo que estamos haciendo Lógico que están las cosas muy difíciles Tanto en comunicación como en la vía para poder llegar a Puerto Rico Y lo que estamos haciendo es buscando la manera de poder ayudar un poquito a Puerto Rico Le damos un agradecimiento muy especial al señor Greg Elías Que ha prestado su avión privado para que nosotros podamos transportar todas estas donaciones hacia la isla Y nosotros no vamos a poder ir Estamos tristes por eso Pero es que tenemos compromisos de trabajo Ella sale para Uruguay hoy y yo tengo también compromisos Pero de una forma u otra estamos con Puerto Rico Con el sentimiento de todo el mundo Con el deseo de que esto pase lo más rápido posible Y que podamos nosotros llegar de nuevo Y encontrar Puerto Rico ya sano Y arriba de Puerto Rico tenemos que levantarnos rápido No podemos quedarnos en este dolor Hay que tener mucho ánimo, mucha fe en Dios Echar para antes, positivos Y la isla va a quedar más linda que antes Como dice la canción que hicimos nosotros Les mandamos un beso grandísimo Que Dios me los bendiga Y que reciban esto con todo el cariño que se los estamos mandando Definitivamente, fenomenal ¡Arriba Puerto Rico! ¡A la regla que llegó! ¡A la regla que llegó!